Ya lo anunciaba el alcalde esta misma mañana, Córdoba Capital retrocede a nivel de alerta 3 tras la alta tasa de incidencia. Esto implica que vuelven los aforos reducidos al 50% en el interior para ceremonias, piscinas y hostelería. También las mesas de cuatro personas en interior y de seis en el exterior, donde sí se mantiene el 100% del aforo. También los parques acuáticos y recreativos se mantendrán a la mitad del aforo, mientras que los locales infantiles vuelven al 30%. Un paso atrás también para gimnasios, salas de juegos o peñas y asociaciones. Además, se prohíben las verbenas y fiestas locales. El resto de la provincia se mantiene en nivel de alerta sanitaria 2 con las mismas condiciones que hasta ahora. El comité tampoco ha propuesto encierre de ningún municipio, ya que no hay localidades que sobrepasen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Estas nuevas restricciones entrarán en vigor en la medianoche de este miércoles al jueves. ¡Gracias!